Para prevenir el cáncer de piel tenemos que tener en cuenta que tenemos que prevenir tanto el cáncer de piel melanoma como el no melanoma, pero ambos se pueden detectar precozmente si hacemos un autoexamen de nuestra piel, es decir, nos tenemos que mirar tranquilamente en casa, frente a un espejo, toda nuestra piel, tenemos que conocer todos los lunares que tenemos, todas las protuberancias, todos los bultitos, todas las pecas que tiene nuestro cuerpo, para así después comparar en autoexámenes posteriores, más o menos, con una periodicidad de un mes o de cada dos meses, comparar si ha habido algún cambio en algún lunar o si ha aparecido algún nuevo. Un factor de riesgo importante es la edad. A mayor edad, conforme nos vamos haciendo mayores, es más frecuente, el tipo de piel que tenemos es un factor de riesgo, las personas con piel clara, ojos azules, cabello claro, los pelirrojos, no solamente por el componente genético, sino probablemente porque compartimos el mismo tipo de piel y probablemente porque hemos compartido en la infancia el mismo tipo de exposición solar. Otro factor a tener en cuenta son el número de lunares que tenemos. Si una persona que tiene más de 50 lunares y si además esos lunares son atíbicos, es decir, si son irregulares, tienen una coloración un poquito irregular, tiene un riesgo aumentado de tener un melanoma. Una exposición solar acumulada nos aumenta la probabilidad de cáncer de piel. También una exposición solar intermitente, es decir, esa exposición solar de que nos vamos a la playa en determinados periodos vacacionales y nos ponemos al sol porque queremos ponernos morenos muy pronto. Las quemaduras solares. Nadie debería tener una quemadura solar, pero si hay alguien que no la debe tener de ninguna de las maneras, no debe sufrir una quemadura solar, son los niños. Más de tres quemaduras solares en un niño aumenta por 10. El riesgo de desarrollar un melanoma en un futuro. Pues para protegernos del sol es fácil, podemos utilizar ropas, sombreros, gafas de sol para protegernos nuestros ojos o podemos utilizar cremas fotoprotectoras. Lo mejor es la combinación de ambas. El factor de protección hay que ponérselo media hora antes de salir de casa, sobre todo si vamos a ir a la playa o a la piscina. Es importante ponérselo en casa porque cuando llegamos a la playa nos llenamos de arena y ya no nos ponemos el fotoprotector por esa zona. Y ponérselo bien por todas las zonas. Por las manos, llegando a las manos, el dorso de manos, pies, cuello, orejas, detrás de las orejas. Generalmente, para una persona de piel media y que no tiene ningún problema, ningún antecedente de cáncer de piel, que no tiene ninguna inmunosupresión, que no tiene ninguna alergia solar, esa persona puede utilizar un factor de protección de 30, es suficiente. Pero si ya hay algún factor de riesgo añadido, como los que hemos comentado, pues necesita ponerse un 50 y mejor, ya que estamos, pues un 50+. Y cada dos horas hay que reaplicarla. Y hay que reaplicarla antes, aunque no hayan pasado dos horas, si nos hemos bañado o si hemos practicado algún deporte y hemos sudado. Porque el fotoprotector, aunque sea resistente al agua, se va. No permanece todo lo que nos hemos puesto. Además, hay determinados fotoprotectores, determinadas fórmulas que permanecen más que otras. Cuanto más graso sea el fotoprotector, es decir, las cremas, los aceites, tienen más remanencia en nuestra piel que los sprays, los aerosoles, eso se va muy rápido. Hay que usar protección solar todos los días del año. Quizá en invierno, pues podemos permitirnos utilizar un 30 y en verano, pues ya nos ponemos un factor de protección un poquito más alto. Pero todos los días del año, incluido en invierno. Y hay que llevar mucho cuidado con los días nublados. El problema es que nosotros no tenemos, si hay nubes, nosotros no tenemos sensación de calor, porque esas nubes han impedido el paso de la radiación infrarroja. Sí que está pasando en la radiación ultravioleta. Un 80% de la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. Debemos llevar cuidado, no solamente con la radiación solar que nos da directo, sino con la reflexión que ocurre de esa radiación, de esa radiación solar en nuestra piel. Por ejemplo, estamos en la playa, estamos sentados en la sombrilla, pensamos que estamos a la sombra y que no nos da directamente la radiación solar. Pues no es así. Nosotros estamos a la sombra, pero la radiación solar, los rayos solares, son capaces de atravesar la tela de la sombrilla, si esa sombrilla no tiene protección frente a la radiación ultravioleta. Pasa menos, pero pasa radiación solar, con lo cual no estamos totalmente protegidos en la sombra. Y por otra parte, hay una radiación solar que incide sobre la arena que está a nuestro alrededor, nos refleja, y nos refleja el 20%. Nos estamos bañando en ese momento si no está incidiendo la radiación ultravioleta desde arriba. Y además, hay un 15%, un 10-15%, que incide, esa radiación incide sobre la superficie del agua y se nos refleja en nuestra piel. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje de esa radiación ultravioleta que es capaz de atravesar el agua hasta un metro. ¡Gracias! ¡Gracias!